Ahora, ¿qué refleja la escritura de Jesús Hernández Alcocer? Ese es el acta de matrimonio, van como a letra de ella es mucho más grande que la de él. Ahora, ¿él es cruel? Sí, además tiene sentimientos de culpa. La presión se llama presión de Rosario porque pensamos que puede estar bajo el influjo de alguna sustancia, que puede ser algún tema ahí de enfermedad. Ahora, la firma es pequeña, es analítico y es observador. No tiene este desesperado afán protagónico que ella sí, lo que sí es que es de cuidado. Vemos este lenguaje corporal donde no muestra el menor arrepentimiento, pero además es una persona que llega a ser incluso sanguinaria en el sentido de voy con todo y además no perdona, es vengativo, es determinado, es fuerte, es bueno para generar confianza. Él es Jesús Hernández Alcocer, Jesús N, es el presunto indiciado, el ciudadano mexicano de 78 años cuando se casó con Irma Lidia. Aquí lo vemos ya detenido, el día de hoy esta mujer está muerta. La pena que puede enfrentar este hombre es de 35 a 75 años de prisión y está acusado por feminicidio. Hay que recordar que el artículo dice que cuando hay un nexo se tipifica. Ahora, estas son las escrituras que están dentro del acta de matrimonio. Esta es la huella dactilar de él, la firma de él, esta es la de ella, la huella de ella, la firma de ella. Casados bajo sociedad conyugal. Esto quiere decir que durante los cinco meses que estuvieron juntos, porque aquí mismo está la anotación donde se divorciaron ese mismo año. Cinco meses después fueron divorciados en un divorcio administrativo. Lo que tenía este hombre en esos cinco meses, la mitad, eran para la joven Irma Lidia de 21 años, a quien el ERP, mi gran amigo Víctor Hugo Sánchez, dice que probablemente los padres la vendían. Esta es la letra de Jesús Hernández Alcocer. Quiero que vean que es una escritura pequeña a comparación de la de ella. Es un hombre observador, minucioso, que no exterioriza fácilmente sus emociones. De hecho, vemos que prácticamente es la misma sonrisa torcida aquí que acá, ¿no? Aquí que acá, incluso la dirección sigue siendo descendente. ¿Por qué está torcida? Bueno, para empezar por la edad, acuérdense que este músculo se va cayendo. También hay que tomar en cuenta que aquí está contento con la ceja levantada, en una postura espejo con la de la esposa. Y aquí ya está con las dos cejas más parejitas, menos levantada. Pero es un lenguaje corporal que, pues, no demuestra arrepentimiento ni tristeza. Si no, hasta los hombros están menos tensos. Pero bueno, regresemos a la firma que es lo importante hoy. Enigmático, observador, detallista, minucioso, terco, rencoroso, no olvida fácilmente. Es una persona que además sabe con quién cuenta, con quién no perfectamente. Una persona desconfiada, una persona clara, una persona directa. O sea, estos temblores les llaman presión de Rosario en grafología. Van a decir, ¿puede ser la copia? Sí, sí puede ser la copia. No tenemos un documento original. Esta es una copia fiel de su original. Pero sí vemos cómo va perdiendo tensión. Probablemente se estaba tomando algún medicamento o algo por el estilo. Vemos cómo es un hombre que además valora las ideas, valora la inteligencia, valora la lealtad. Es muy sexual, es materialista, pero también es muy cruel y tiene sentimientos de culpa. Que era muy extraño porque dices, si tienes sentimientos de culpa, ¿cómo después de lo sucedido tienes este rostro? Bueno, y aquí está la escritora de Irma Lidia, que van a decir, oye, se parece a la de Amber Heard. Entonces decidí imprimirla y sí, sí se parece la escritura de Irma Lidia a la de Amber Heard. Pero volviendo al tema de ella, ella es ambiciosa, ella es manipuladora, ella es inteligente, es astuta, tiene facilidad de palabra, termina lo que empieza, no deja las cosas a medias, una mujer muy disciplinada, una mujer entregada, una mujer decidida, una mujer muy educada, muy, muy educada y con mucho amor propio. Tanto que cae en el egocentrismo y en el narcisismo. Es una persona que además todas estas cruces que vemos aquí, que también las tiene él, nos habla que puede llegar a ser cruel. Para ella es una persona para la cual, así como a él, el fin justifica a los medios. Y aquí, ¿por qué se parecen? Claro que no son iguales, cada persona es única e irrepetible. Pero yo entiendo, ¿por qué se parecen? Bueno, pues las dos son ambiciosas, las dos son complejas de trato, difíciles de trato, las dos son muy demandantes, las dos son muy intensas, las dos requieren de halago constante, pero es más definitiva y más radical en las decisiones Irma Lidia que Amber Heard. Pero sí, sí hay parecido en las escrituras.